Bueno, continuamos aquí en Por Amor a Ti Radial, como los tenemos acostumbrados todas las semanas. Estamos aquí en este espacio que dedicamos a la cultura, a la medicina, y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Martina Rojo. Ella es de la Universidad del Salvador, directora del programa Franco Argentina y profesora de Derecho Económico Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ahora nos va a contar mejor ella, la vamos a presentarle, vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Martina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Adrián, un gusto, muchas gracias por la invitación, un placer hablar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, el gusto es nuestro que estés aquí compartiendo este ratito con nosotros. Y para que nos expliques un poquito qué es la francofonía, ¿no? El 20 de marzo fue el Día Mundial de la Francofonía. Contale a los oyentes de qué se trata. Bueno, con mucho gusto. Te cuento, mirá, les cuento a todos que el 20 de marzo es una fecha que se eligió internacionalmente como Día de la Francofonía como una iniciativa de unir a los pueblos que tienen en valor la lengua francófona, pero no solamente a las personas que hablan francés, sino a un conjunto de países que quieren también desarrollar valores muy importantes, como son el respeto de la democracia, los derechos humanos, la paz, la prevención de conflictos y también la protección del medio ambiente. Es decir que es una fecha en la cual los países tanto originariamente francófonos como otros países que se unen por compartir estos valores deciden celebrar y conmemorar estos temas en conjunto. ¿Y qué surge esto? Porque, bueno, hay distintos países que son originariamente francófonos, claramente, pero también otros como nuestro país, como la Argentina, como el Uruguay también, que se unieron también a esta iniciativa de una institución internacional que se llama la Organización Internacional de las Blancofonías. Qué bueno, qué bueno, Martina, porque estas cosas no se saben, ¿no? No se difunden mucho y quizás la gente no está enterada de esto, ¿no es cierto? Sí. Sí, te escucho. Sí, claro, justamente. Por eso pareció muy interesante que un programa importante de interés cultural como el tuyo quisiera un poco compartir con los oyentes este tema porque son temas que nos involucran a todos, ¿no? Y particularmente también al mundo educativo, que es el mundo en el cual, por supuesto, yo me desempeño, ¿no? En la Universidad de El Salvador. Claro. Y el francés es un idioma que abre puertas, ¿no es cierto? Es un idioma... Claro, sí, absolutamente. O sea, es que el francés es el idioma del mundo, ¿no? Claro. Claro, tal cual. Y a nivel educativo también porque Francia es el cuarto país del mundo en recepción de estudiantes extranjeros, pero también aquí en Argentina. Nosotros recibimos muchos estudiantes franceses que están muy interesados por nuestro país, por nuestra sociedad, por nuestra historia y prácticamente por cuatro meses tenemos más de mil estudiantes franceses en Argentina. Es un número importante, ¿no? Claro, claro, claro que así. Y a quién le interese, ¿no? Le interese esto, quiera ingresar, o quiera saber un poco más de todo este tema. ¿Qué debería hacer, Martina? Mira, Adriana, podemos ver, por ejemplo, según el interés de los distintos grupos, porque tu audiencia es muy amplia. Entonces, digamos, si estamos hablando de los oyentes tuyos que son estudiantes, o papás o mamás de estudiantes, hay todo un elemento que tiene que ver con la educación, ¿verdad? Los estudiantes pueden estudiar en Francia, porque Francia tiene muchas becas, tiene intercambios. Pero también nosotros en la Universidad de El Salvador tenemos un programa muy importante que existe desde los años 90 para que los estudiantes puedan también estudiar carreras de doble diploma de Argentina y Francia, que son en Derecho, en Economía y en Administración. Ah, buenísimo. Mira qué bueno. Sí. O sea que los chicos pueden ir a Francia a estudiar o pueden estudiar carreras francesas también en Argentina, según cuál sea su interés, ¿verdad? Y ahora te hago una pregunta. ¿Cómo se ve perjudicado con el tema de la pandemia? Seguramente se perjudicó esto, ¿no? El intercambio y todo este tema. ¿Cómo lo manejan? Sí, mira, es una pregunta muy, muy pertinente la tuya, porque bueno, el año pasado fue un desafío para todos, para todo el mundo, y nosotros en el punto de vista de la educación también, por haber pasado todo a lo que sería la modalidad remota, y los intercambios también los pasamos a modalidad remota. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 20 profesores franceses que dan clase en la Universidad de El Salvador, y también entonces organizamos para que ellos los puedan dar desde Francia con sus estudiantes aquí en Argentina, y los estudiantes no solo en Buenos Aires, ¿verdad? Porque los estudiantes, muchos han regresado a sus ciudades, en el interior del país, y están también siguiendo los cursos desde ahí. Y también tenemos estudiantes franceses que estudiaron las materias de los profesores argentinos, o sea, de alguna manera, si bien la... ¿Sí? ¿Hola? ...no se pierdan estas iniciativas, ¿no? Claro, qué bueno que está esto, porque lamentablemente se va a tener que seguir haciendo un poco más así, ¿no? Esperemos que no, que esto cambie muy pronto y que se pueda volver a la normalidad, pero creo que el invierno se viene un poco duro, y también creo que van a seguir con esta modalidad ustedes. Sí, vamos a seguir, y particularmente, más que nada, en estas actividades internacionales. Por eso, hemos planteado una posibilidad para que el público en general, las personas que puedan estar interesadas, participen en actividades que van a ser online. Son actividades que tienen que ver con estos valores que hablábamos al principio de nuestra entrevista, valores vinculados, por ejemplo, a la diversidad, al medio ambiente, a la democracia. Entonces, vamos a plantear distintas posibilidades de charlas, de cursos. También hay proyectos que estamos llevando adelante. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy importante vinculado a la inclusión de personas con discapacidad, que es un proyecto que vincula a Francia, a Canadá y a Argentina, que son temas que a lo mejor allá están un poco más avanzados de lo que tenemos nosotros. Y también un proyecto que hace varios años que se lleva adelante sobre la protección del medio ambiente, ¿verdad? Porque la temática ambiental es una temática clave y también desde el punto de vista de las relaciones comerciales. Sabemos que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur está también, digamos, pendiente de estos temas ambientales, entonces, desde el mundo académico también podemos buscar hacer algún aporte, ¿no? En este sentido. Ya, estamos hablando... El rector de la Universidad de Salvador hace varios años con estos temas. En 2018 tuvo una reunión en Cancillería con Laurel Fabius, que es un experto francés sobre temática ambiental, donde conversaron sobre este tema de responsabilidad ambiental, que nuestros profesores de cuestiones ambientales trabajan con la Sorbona en Francia también. O sea, son muchas cosas en las cuales se puede, como sociedad civil, aportar. Ahora te hago una consulta que seguramente se la deben de estar preguntando algunos de los oyentes, ¿no? Estábamos hablando de los jóvenes. Si hay personas que lo quieren hacer y ya son adultas y quieren tener el conocimiento, ¿también lo pueden hacer, Martina? Sí, es muy importante lo que vos decís porque, bueno, si bien las carreras son carreras de grado, o sea, que son para personas que quieran estudiar una carrera, muchas veces son jóvenes, a veces no, ¿no? Porque, bueno, ya... Pero es un compromiso a cinco años de una carrera completa. Sin embargo, las personas que ya son profesionales o están en otra actividad pueden sumarse a distintas ofertas extracurriculares que nosotros en la Universidad de El Salvador permanentemente tenemos siempre disponibles porque la Universidad de El Salvador, a partir del año 2018, es la sede de un centro de investigación que justamente se llama Espacio Francófono USAL, que es un centro en el cual se realizan todas estas actividades gratuitas que también pueden estar abiertas al público y que es una de las cuales se puede participar sin ningún tipo de limitación de edad, ¿no? Por supuesto. Qué bueno, qué bueno es eso. Vos tenés que decirnos dónde pueden ingresar estas personas, claramente lo vamos a decir, para informarse más y quien quiera realizarlo, ¿no? Claro, cómo no. Nosotros tenemos una cantidad, digamos, de actividades que normalmente son publicadas en el sitio web que tiene la Universidad de El Salvador, que es el sitio web de las carreras franco-argentinas. Es un sitio web que se llama lacondamine.usal.edu.ar. Este nombre, Lacondamine, hace referencia a un importante científico francés que vino a Argentina, a estudiar aquí nuestras especies y por eso en su honor le pusimos este nombre, pero en realidad son las carreras franco-argentinas de la USAL que se pueden encontrar en el sitio web y también en este sitio web van a encontrar estas actividades del Centro Francófono de la USAL que, como decíamos, son variadas, se van ofreciendo y normalmente no tienen costo, ¿verdad? Bien, perfecto. Está muy bueno aclararlo porque, viste, con el tema que lamentablemente sucedió en todo el mundo de la pandemia, la gente se ha volcado mucho a estudiar, yo creo que mucho más que antes, ¿no? Y más con esta posibilidad que se brinda de poder hacerlo por este medio. Claro, justamente los aspectos positivos de esta terrible tragedia mundial son que se ha afianzado un poco el uso de estas medidas, de estos distintos instrumentos a distancia, de charlas a distancia, de cursos online, que antes no eran tan habituales, ¿verdad? Antes uno iba a una conferencia en un determinado salón, de una universidad, de un centro de investigación y ahora, al hacer todo online, también lo positivo sería la posibilidad de ampliar la inclusión de personas. Y aparte, como vos bien dijiste, dentro de esta tragedia hay que recoger algunas de las cosas positivas. La gente quizás tiene un poquito más de tiempo y entonces lo utiliza, qué mejor utilizado que en estudiar, ¿no es cierto? Claro, justamente, y por eso nosotros, bueno, si bien nuestro programa de carreras de doble titulación son carreras de cinco años que normalmente son presenciales, ¿no? Nosotros ahora las hemos adaptado solamente por el periodo de pandemia, las otras actividades, las del centro de investigación, que son charlas o conferencias, sí tenemos el objetivo de seguir manteniéndolas online, porque es un poco lo que se plantea para un mayor acceso, ¿no? Y es justamente lo que la institución global, que se llama Agencia Universitaria de la Francofonía, que es la institución que promueve este tipo de actividades, justamente busca eso, ¿verdad? Que haya una cantidad de participantes variado y para eso los instrumentos informáticos nos dan una buena solución. Qué bueno, qué bueno, bueno, estas son buenas cosas. Te quiero pedir, por favor, que repitas nuevamente dónde puede ingresar la gente, así si tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede hacer por el medio que vos vas a anunciar. Sí, justamente nosotros en la Universidad de Salvador tenemos un objetivo, que es lo que se llama internacionalización en casa, es decir, que todos los estudiantes de la universidad puedan acceder a elementos internacionales... Hola. Y entonces estas medidas les permiten a los estudiantes y también a invitados y a personas del público, si se suman, tener contacto con elementos internacionales, con profesores muy importantes, son expertos de Sorbona, de otras universidades de Francia, de Canadá, de Bélgica, de todo el mundo francófono. Qué bueno, qué bueno interactuar así. Y que realmente sea inclusivo para todos, ¿verdad? Claro. Porque no todo el mundo puede viajar a un congreso o hacer un intercambio de estudios. No, por eso, bueno, es buenísimo lo que estás anunciando, esperemos que mucha gente lo haga, lo pueda realizar. Y repétinos, por favor, porque no salió bien, ¿dónde se puede ingresar el que quiere realizar? Sí, ¿cómo no? Repetilo claramente nuevamente, por favor, Martina. Muchas gracias, Adriana. El sitio web de las carreras franco-argentinas y de los programas en general vinculados con Francia y los países francófonos es lacondamine.usal.edu.ar. Perfecto. Allí pueden ir. Carreras franco-argentinas de la Universidad de El Salvador y también charlas, congresos y otras actividades. Claro. Los vamos a invitar a que ingresen y allí van a ver el despliegue de cosas que hay. Para cada uno elegir lo que más desee, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Nosotros la verdad que tenemos varias opciones y siempre, digamos, estamos abiertos a consultas. Pueden libremente ahí en los mails de contactos enviarnos cualquier mail con una pregunta, con una consulta. O sea, recientemente un papá, por ejemplo, me hizo una consulta que su hijo quería ir a estudiar a Canadá. No era alumno de la USAL, era un papá, digamos, del público, pero que dio el programa francófono y quiso hacerme una consulta. Y yo con mucho gusto le contesté refiriéndolo a los espacios vinculados a la educación de Canadá. O sea, también es un espacio de información que tenemos disponible para todo. Qué bueno, qué bueno, Martina. Bueno, yo agradezco mucho toda esta información que hace falta, la necesitamos. Son cosas que quizás no están muy difundidas y quizás no se saben mucho, ¿no? Y a veces es necesario. Sí, tal cual. Además, Adriana es una forma de soñar, ¿verdad? O sea, Francia y Argentina han tenido una historia tan rica, siguen teniendo tantos nexos culturales, el cine, la música, la danza, tantas cosas en común que, aunque no podamos viajar por los distintos motivos, sí podemos disfrutar y vivir desde nuestras casas también. Claro, qué bueno, qué bueno. Martina, ¿sabés que yo a todos los invitados quiero que dejen, por el momento que estamos viviendo, por la labor que estás realizando vos, un mensaje desde tu corazón a todos los oyentes? Bueno, muchas gracias. La verdad que con mucho honor lo hago. Y bueno, mi mensaje puede ser ese, puede ser que pensemos que a través de la educación, a través de las distintas actividades, de conferencias, de charlas a las que cualquiera de nosotros podemos participar, estamos haciendo un aporte a que el mundo sea mejor, a que la sociedad sea mejor. Por ejemplo, en el tema de la francofonía, estos valores que decíamos, la democracia, los derechos humanos, la diversidad y el medio ambiente, a veces no sabemos nosotros como individuos cómo colaborar. Y participando en estas formaciones, en estas charlas, escuchando lo que pasa, seguro que vamos a poder hacer una contribución desde nuestro propio lugar. Claro que sí. Te agradezco mucho Martina, un placer hablar contigo. Esperemos tenerte en otra oportunidad para que nos sigas hablando de este tema tan rico e interesante. Muchas gracias por el espacio y un saludo a toda tu importante audiencia. Gracias, un placer. Hemos hablado con la directora del programa Franco Argentino de la Universidad de El Salvador, la doctora Martina Rojo. No te muevas de allí porque nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti.